Acuario, bienvenidos a vuestra lectura general. Vamos a ver la energía que hay para Acuario ahora mismo. Tienes la carta de el pilar de la luz. Dice tu vibración se está elevando, tú eres el oráculo. Es una carta muy positiva, te habla de elevación, te habla de que debes aprovechar el momento Acuario para todos tus proyectos, para todos tus planes. Me dicen que hay un plan en Acuario, un proyecto, una idea en Acuario que le gustaría sacarla adelante, le gustaría llevarla adelante. Siento que es el momento, que debes aprovechar la energía que hay para ti ahora mismo. Pero tienes que tener cuidado con alguien. Hay alguien, Acuario, en tu vida, que siento que de alguna forma es como si no deseara que tus planes te salieran bien. No deseara verte feliz. Siento mucho la energía de una mujer. Vamos a ver qué más hay para ti, Acuario. La carta del diablo, la tienes invertida. La carta del diablo representa todo lo negativo, la envidia, las malas acciones de alguien, las malas palabras de alguien. Pero al estar invertida significa que esa persona y esa energía sale de tu vida. Yo siento que tú vas a darte cuenta de quién es en los próximos días. Porque es una persona en la que tú en algunos momentos has llegado como a intuir, a sentir que lo que te decía, las palabras bonitas que te decía esa persona no eran del todo lo que esa persona sentía o pensaba de ti. Pero quizá no le has hecho caso a tu intuición o quizá has preferido simplemente dejar a ver qué pasaba. La carta del carro. Proyectos, Acuario. Vamos a ver qué más. La carta de la luna. Sí, hay alguien realmente que te está mintiendo, Acuario. Y vamos a dar luz a esa lectura. Vamos a ver quién es la persona, Acuario, que aparece aquí en tus energías, que no le gustaría verte sacar adelante ese proyecto. Tienes la carta del 5 de espadas y la rueda. Fíjate que tú has pasado una etapa muy negativa, muy mala, pero de pronto todo va a cambiar. De pronto todo cambia. Vale. Has arrastrado mucha energía, has arrastrado incluso cargas que no eran tuyas, ahora te estás equilibrando. Vieron la noticia, dice, muy positiva. Bueno, una noticia muy positiva, Acuario. A la vida de Acuario. Vamos a ver qué más. El signo de Sagitario puede ser importante para esta persona. Puede ser que a algunos os resuene ese signo, el signo de Sagitario. Sí, te alejas de esa persona. Siento que tú cada vez más fuerte estás sintiendo y estás percibiendo que es una persona que no es sana, que lleva algún tipo de máscaras. Siento incluso que te has dado cuenta de que ha habido cosas que tú le has contado a esta persona y esta persona puede ser que te haya sonreído, que se haya alegrado, pero cada vez que tú le has contado algo a esta persona es como que luego a ti te ha pasado algo, se te ha venido abajo aquello que tú le contaste. Ok. Yo siento que estás en tu mejor momento, Acuario. Estás en un momento idílico, puede ser en torno a relaciones afectivas en tu vida, a planes, a proyectos, a enderezar tu vida, a temas económicos, temas financieros, a temas de ahorro económico. Digamos que eres tu propio maestro, eres quien guía tu vida, con esa carta del ermitaño. Siento que eres una persona altamente perceptiva, Acuario, altamente intuitiva. Es más, desde hace un tiempo para acá estás sintiendo cada vez más fuerte esas percepciones y esas intuiciones. Es como que algo está cambiando en ti. Ok. Sí, fíjate de nuevo la carta del diablo aquí, ¿eh? ¿Vas a perseguir tu sueño? Es un sueño muy importante, es algo que además tienes en tu mente desde hace muchísimo tiempo, con muchas ganas de conseguirlo. Viene una noticia, pero es una noticia importante que te va a dar la oportunidad de llevar a cabo ese proyecto. No cuentes nada. Porque tú mismo te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Es más, siento que algunos al ver esto habéis como un poco reaccionado, ¿no? De, uy, me ha venido a la cabeza alguien. Vamos a ver un poquito de esa persona a ver qué energía tiene esa persona en tu vida. Es una persona de muchas carencias, carencias emocionales. Dicen, es una persona que no ha conseguido objetivos en su vida, que se ha quedado con ganas de algo, con ganas de llevar a cabo algo, pero no ha podido. Siento de nuevo la energía de una mujer. Es una mujer que puede ser divorciada o separada o soltera. O sea, ahora mismo no tiene compromiso con nadie. Siento como que alguien la dejó. Alguien dejó esa persona. O sea, tiene una relación pero fue destruida. ¿Vale? Se quedó muy mal. Es una persona más o menos, más o menos ha llegado a ti. Es una persona que puede ser cercana pero no siento, no siento que sea familia directa. No. Siento más una persona o bien amistades muy íntimas tuyas o bien familia pero familia política. Sí, fíjate, es una persona que no no quiere, no es feliz, ella no es feliz y no le gusta ver feliz a los demás. Eso es lo que me dice. el signo de cáncer puede ser importante para esta persona también. Tú vas a abrir los ojos con todo esto, te vas a dar cuenta. De hecho, vas a hacer algo, siento que vas a contar algo a esa persona pero una vez tú ya hayas conseguido tus planes. Una vez tengas ya un contrato firmado, si es algo de trabajo, un acuerdo ya firmado con alguien o tengas algo ya agarrado, ahí es cuando tú lo vas a contar y ahí es cuando tú vas a notar la expresión de esta persona. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Sales corriendo, sales corriendo del lado de esta persona, Acuario, es como que te vas. Ahí es cuando llega tu éxito, ¿no? Porque ya a partir de ahí de que tú lo cuentes pero como tú ya lo tienes todo atado, ya esa persona no va a poder frenarte. ¿Bien? Te vas a dar cuenta, vas a abrir los ojos, vas a tomar una decisión con esa persona. Incluso siento que en algunos casos de Acuario siento que le vais a decir a esa persona directamente lo que sientes y piensas de ella y lo que has visto de ella. Tu proyecto puede ser un proyecto de algo muy creativo. Siento mucho la creación en Acuario. siento como la creación de tu lado. Siento también mucho Acuario que puede ser algo de tipo espiritual porque el mago y la estrella nos habla también de dones espirituales, temas espirituales, temas que tengan que ver con todo esto, con todo relacionado con esto. así que Acuario tras ver claramente a esa persona la falsa apariencia de esa persona, la máscara de esta persona, siento como que le cierras la puerta completamente, o sea, es como que Acuario ya no va a querer a esa persona en su vida a su lado, para nada. Es más, te aconsejaría que mientras menos sepa de ti mejor, ¿vale? porque es como que paraliza muchas cosas, es una persona, te dije, con muchas carencias, pero es una persona también con un pensamiento muy crítico, muy negativo, hacia los demás y hacia ella misma, es una persona que anda criticando mucho a otros, todo el tiempo, criticando a otros, como que los demás nunca son buenos, como que mira que ella lo que ha hecho, lo que está haciendo, pero de ella y de su vida y de sus familiares y demás, es como que son lo mejor de lo mejor, yo creo que con estas características ya sabes perfectamente de quién te hablan, Acuario, aquí os dejo con la lectura, espero que os haya resonado, si es así, por favor, coméntamelo, nos vemos muy muy prontito, chao.